La Cuaresma es un tiempo de oración, ayuno y caridad. Especiales de Cuaresma Los sacramentos son instrumentos que nos dejó Jesucristo para ayudarnos a llegar al cielo más fácilmente. La confesión es el sacramento mediante el cual Dios nos perdona los pecados cometidos después del bautismo y recuperamos la vida de gracia. Es decir, la amistad con Dios. Como todos los sacramentos, es un encuentro personal con Jesús. En confesión estamos contando nuestros pecados al sacerdote, que actúa en la persona de Cristo y con la autoridad de Jesús para escuchar, ofrecer orientación, proporcionar una penitencia adecuada y pronunciar las palabras de absolución. ¿Qué gran regalo es este sacramento para el pecador que busca convertirse en santo? Cuando lo recibimos con un corazón verdaderamente contrito, podemos saber con certeza que somos perdonados. A través del sacerdote, Jesús mismo ofrece perdón al penitente, así como gracia para fortalecer a la persona contra las futuras tentaciones. Además, la penitencia tiene dos aspectos, interior y exterior. La interior es el movimiento de un corazón contrito, atraído por la gracia divina para responder al amor misericordioso de Dios. Esto implica pena y aborrecimiento de los pecados cometidos, un firme propósito de no volver a pecar en el futuro y confiar en la ayuda de Dios. Y el exterior se puede expresar de muchas maneras, pero sobre todo en ayuno, oración y limosna. Estas y muchas otras formas de penitencia pueden practicarse en la vida diaria de un cristiano, particularmente durante el tiempo de cuaresma y el día penitencial del viernes. Ahora que sabes la importancia de la confesión, te compartimos una forma sencilla y eficaz de hacer una buena confesión. Haz un buen examen de tu conciencia. Puede resultarte útil repasar los mandamientos y hacer una lista de cada falta cometida contra ellos. Al momento de encontrarse frente al sacerdote, debes indicar cuánto tiempo ha pasado desde tu última confesión. Luego confiesas tus pecados en especie y en número. Generalmente es mejor enumerar los pecados mortales primero y luego los veniales. Al terminar de mencionar todos tus pecados, el sacerdote puede ofrecerte algunos consejos sobre cómo evitar la tentación y o hacer sugerencias para invitarte a desarrollar una virtud particular para evitar el pecado en el futuro. El confesor te dará una penitencia que puede ser una oración o acción destinada a unir tus sufrimientos a la cruz de Cristo para completar lo que falta en las aflicciones de Cristo por el bien de su cuerpo, es decir, la iglesia, y ofrecer reparación por los efectos de tus pecados. Luego dirá las palabras de absolución, actuando en la persona de Cristo, diciendo las palabras de perdón y reconciliación en el corazón de este sacramento. Al final de las palabras de absolución, respondes Amén. Debes hacer la penitencia tan pronto como sea razonablemente posible. Disminuirá el castigo temporal de los pecados ya perdonados. Disminuirá el castigo temporal de los pecados ya pertenecer. Disminuirá el castigo temporal de los pecados ya pertenecer. Si confidencias nusiastas lasgerencias de la granja mentales pacíficas con el instrumento,